Hola, bienvenidos a un nuevo video más, Cocinando con Carmen. Pues ahora les tengo un rico pollo en salsa de cacahuate, espero que les guste. Bueno, los ingredientes son, chile chipotle, bueno, la cantidad que ustedes gusten, yo agarre 5 chiles, me gusta más picocito. Cacahuate, miren, esta es la cantidad, miren, ok. Hojas de laurel, voy a agarrar 4 hojas de laurel o 5 más o menos, pero son frescas, eh. Tomillo, para que le dé sabor al pollo, ajo, mejorana, consomé, un trocito de cebolla, más o menos así el trocito de cebolla, 3 pedacitos de pan, pimienta, sal, aceite y, por supuesto, el pollo. Discupamos 5 tomates. Bueno, pues, ahorita les digo, voy a empezar a poner el aceite a calentar. Está caliente nuestro sartén, vamos a ponerlo con la piel de abajo. No hay que ponerle aceite, le vamos a bajar un poquito, para que se nos coza con el mismo jugo que va a echar en nuestro pollo. Si ustedes gustan agarrar otra pieza del pollo, pues yo agarre munglo y una pechuga, porque también me gusta la pechuga. Bueno, aquí la dejamos por un buen tiempo, aquí, más o menos que, se coza como una hora, más o menos. Bueno, pues, ahorita les vuelvo a decir, le voy a poner un chorrito de aceite, muy poquito, así es todo lo que voy a ocupar. Bueno, vamos a poner nuestros tomates. Ya están lavaditos. Miren, que estos aquí tienen frutes. No, porque están mojados, no se necesita secar. Bueno, vamos a poner nuestros brazos también, le da buen sabor. Así está terminado, miren. También la cebollita, el pedacito de cebolla. Bueno, pues, hasta que esté, ahorita se los vuelvo a enseñar, hasta que se ponga de un color sacanadito rico. Y aquí el pollo. Lo vamos a tapar un ratito, yo ahorita lo voy a tapar. Ahorita los vuelvo a enseñar. Voy a sacar nuestra cebolla y los ajitos, miren. Por eso son tres dientes de ajo. Y vamos a esperar que estén más doraditos los tomates. Miren, mientras le vamos a hacer aquí, nuestro consomé. Y la mejorana, miren. Un poquito, no es mucho, eh. Le vamos a poner nuestros cinco chiles chipotle. Y vamos a esperar que estén los tomates ahorita. Voy a poner nuestros pedazos también de pan. Esto lo va a hacer que esté un poco espesita la, nuestra salsita de cacahuate. Muy rica va a estar. Con un poquito aceite, no ocupan tanto aceite. Para que le den sabor. Acá tenemos nuestro pollo, miren. Ya está tirando el aceitito del mismo pollo, eh. Vamos a sazonar con sal. Poner un poquito de sal. Pimienta. Ahorita, si miramos que tiene demasiada mantequita del mismo pollo, pues le quitamos la mantequita. Bueno. Hay que taparlo otra vez. Todavía no lo voy a voltear, ¿ok? Bien. Ya están nuestros tomatitos aquí. Vamos a pasarlo en la licuadora. Nuestros pedacitos de pan, miren. También. Vamos a poner los que se van a quedar unos que se tengan poquitos, lejos. Para que suelten un saborcito rico. Ya con lo mismo caliente, ya lo voy a apagar. Ya nomás lo dejo ahí, para que no se me pase. Entonces me vayan a quemar. Y miren el pollo. Todavía le falta, pero lo que quiero es que se cose con tú y mismo la salcita. Ya ya con eso es todo lo que quería. Bueno, lo que voy a hacer es pachurrar aquí el tomatito. Voy a tapar un poquito, porque se oye mucho ruido. Y vamos a pasar a poner nuestros cacahuates aquí. Uh oh, no pasa nada, se cayeron los cacahuates. Miren que rico. Bueno. Que hay gente que no usa la mano, que no sé qué. Yo las traigo limpias. Bueno, si les falta poquita agua, les vamos a echar poquita agua ahorita. Ahorita les digo, ahorita les paso a licuar. Bueno, hasta aquí le eché de agua. Lo vamos a pasar a licuar. Vamos. Bueno, aquí ya está nuestra salsita. Vamos a pasar a ponerse al pollo. Miren, que rica. No es necesario que quede tan licuada. Que tenga también sus pedacitos de cacahuate. Y aquí sí vamos a dejar un rato. Más o menos como unos 40 minutos. Porque todavía no está cocido. Ok. Vamos a pasar a echarle las hojas del laurel. Unas ramitas de tomillo. Le da muy buen sabor a este pollito. Si no tienen hojas secas. Si no tienen hojas, pues, verdes de estas. Pónganlas de las secas. No importa. No pasa nada. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar unos 40 minutos. Y ahorita les vuelvo a enseñar. Ok. Ya está el pollo. Yo ya lo probé de sazón. Ya lo probé si le hacía falta pimientita. Todo. Pero ya todo está bien. Miren. Huele riquísimo. El sabor de las especies que le eché. Riquísimo. Espero que lo hagan. Bueno, pues voy ahorita a servirme. Y ahorita vuelvo cuando esté emplatado. Miren cómo me quedó mi platillo. Aquí lo decoré. Yo lo voy a acompañar con puré de papa. Ustedes lo que guste de acompañarlo. Está delicioso. Les recomiendo. Miren, suavecito. Y la crema de cacahuate riquísima. Miren. Mmm. Bueno. Espérenme un ratito. Bueno. Pues miren. Aquí les dejo otra recita más. Espero que les haya gustado. Y gracias por su apoyo. Bueno. Y nos vemos la próxima. Bye. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!